Buenas a todos, como ya he comentado alguna vez, me encanta Popper y la verdad que me abrió un montón los ojos y la verdad que las primeras 300 páginas de la sociedad abierta me parecen magia y sobre todo, claro, al final vivimos adoctrinados, y no lo digo en el mal sentido, sino en un sentido en el que, bueno, pues al final cuando vas al colegio o cuando pasas tiempo en casa, pues el adoctrinamiento es inevitable, ¿no? Entonces, bueno, pues la sociedad abierta de repente me abrió un mundo de pensar, ostras, que igual Aristóteles o Platón no tenían razón de que Marx no tenía razón, lo había escuchado más veces, incluso de Hegel Entonces, bueno, este podcast quiero hablar de cosas que me gustan de Platón y cosas que no me gustan de Platón Por supuesto, estoy profundamente en contra de la república de Platón, de cómo él ve la república de por qué los políticos o quién gobierne tienen que ser filósofos O sea, para mí, o sea, filósofo entendiendo como alguien que alcanza el expertise y el conocimiento profundo sobre algo, obviamente sí estoy de acuerdo Entendiendo filósofo como una persona de grandes preguntas, pues no estoy tan de acuerdo O sea, al final, yo creo más en el tecnócrata que en el filósofo para gobernar un país Aunque sí que es verdad que obviamente estoy de acuerdo Y creo que Sabater lo hizo genial cuando se acercó a la política Asignaturas como educación para la ciudadanía me parecen fundamentales Pero bueno, saliendo de que obviamente de cómo estructurar una república Y ese casi diría régimen totalitario del que nos hablaba Platón Pues obviamente no estoy de acuerdo Y creo más en lo que propone en la política de Aristóteles Aunque como siempre digo, pues haya barbaridades como la distinción entre hombres y mujeres Platón era bastante más moderno en ese sentido que Aristóteles, curiosamente Y por supuesto con el tema de la esclavitud Entonces bueno, la república obviamente recomiendo leerla Es curioso, es una utopía Luego le serían pues Campanella y Moro y alguno más Pero bueno, pues me parecen aberraciones Pero sí que es verdad que tengo mucha estima por otros documentos O sea, me encanta la apología de Sócrates Además es que se lee, pues casi todo lo que voy a recomendar se lee súper rápido Tardes La apología de Sócrates me parece un documento fundamental para entender la historia de la filosofía Para entender a Sócrates Y no solo eso, sino que el Critón y el Eutifrón Que es un poco lo que envuelve a este juicio de Sócrates Pues me parecen lecturas fundamentales Y aunque realmente Sócrates me parezca un loco O sea, un tipo que piensa que la democracia está por encima de él mismo, del individuo Y que él tiene que, aunque la democracia no sea perfecta Él tiene que aceptar la democracia Pues obviamente no estoy de acuerdo Yo si hubiera sido Platón me hubiera exiliado Si hubiera sido Sócrates me hubiera exiliado Claramente no hubiera tomado veneno Pero bueno, él era un soldado Y como demostró en diferentes guerras a las que acudió Así que una vez más fue un soldado de Atenas Entonces Eutifrón, Critón y la apología Sobre todo la apología La parte de cómo se defiende Sócrates es espectacular Pero también los prolegómenos están muy interesantes Recomiendo también la famosa carta séptima Porque, bueno, o sea, Platón obviamente era un hombre de fe La teoría de las ideas y la diferencia entre el mundo real y el mundo de las ideas Pues es una cuestión de fe Porque lo real es lo que tocamos y todo lo demás Pues hay que tener fe para creérselo Y creo que la carta séptima Cuando abre esa puerta a todos estos escritos esotéricos de Platón Pues es muy curioso y me genera mucha inquietud Entonces, bueno, pues es interesante leer la carta séptima Que también se lee rápido Y luego, el mito de la caverna me encanta O sea, me encanta O sea, pero no solo el concepto que es divertidísimo y que es buenísimo Sino también Y que además creo que el concepto Perdonad el inciso Creo que el concepto O sea, estoy más cerca de entender el concepto del mito de la caverna Que la diferencia entre el mundo de las ideas y el mundo real O sea, el mito de la caverna es un despertar Que puede existir todo en el mundo real O sea, no hace falta irte al mundo de las ideas Para ver que hay tipos Que son capaces de dejar de mirar las sombras E intentar mirar el mundo en realidad como es Así me tomo yo este mito Y luego, bueno, por recomendar un proyecto paralelo Pues el libro de la caverna de Saramago es buenísimo también Y bueno, es un homenaje Y luego recomiendo un montón el banquete La verdad es que es una maravilla leerlo Y sobre todo obviamente el discurso que hace Sócrates Y cómo reflexiona sobre el amor Me parece espectacular Pero las aportaciones de todos también Incluso me encantan los detalles Y las conversaciones que se tienen Desde que habla uno hasta que habla otro Básicamente el banquete es un Pues es un banquete obviamente Que hay unas cuantas personas Y que van haciendo discursos Reflexionando sobre el amor Entonces bueno, lo que ocurre entre los discursos Y cómo lo explican y tal Es precioso también Y creo que es un homenaje al amor Y sobre todo entender que el amor platónico Es diametralmente opuesto a lo que piensa la cultura popular O sea, al final el amor que presenta Sócrates En su discurso es un amor en el que hay que ganárselo Es un amor de esfuerzo, de mérito En el que se premian las virtudes Y no es un amor Lo que es lo que entendemos a día a día Y por amor platónico Pues sería una persona que de repente se enamora De alguien que ve en un autobús O sea, totalmente lo contrario Al merecimiento Que entiende Platón De hecho, el amor platónico Sería el libro del arte de amar De Fromm Mucho más que Mucho más que verdaderamente el amor platónico Bueno Y esto es un poco Todo lo que yo recomiendo Las biografías Bueno, más que biografías Los análisis de pensamiento de Nuño Son muy buenos Sobre Platón también Obviamente, pues Los típicos libros de divulgación El mundo de Sofía y todos estos Pues también los recomiendo El café de los filósofos muertos Son buenas maneras de iniciarte en filosofía Pero sobre todo Y como epílogo además La sociedad abierta Es un libro increíble Y que demuestra Las carencias de esta gente O sea, al final Como todo el mundo Pues son gente De luces y sombras Y Platón Más que nadie además O sea Platón al final Es la antesala Para mí Del marxismo Y creo que hace bien Popper en enlazarlo Porque son Son al final ideas Que miradas desde fuera Utopías Pueden seducir a la gente Pero claro Cuando lo bajas a realidad Pues como dicen Los más críticos Pues lo único que ha traído Estas utopías Son Hambre Exterminio Pobreza E incluso En algunos regímenes Pues incluso Canibalismo Entonces bueno Esta es mi misión De la figura de Platón Hay un montón de cosas Que me encantan Pero su pensamiento Político Bueno O sea No solo no me gusta Sino que me Me espanta Y encantado Otro día Por supuesto Intentar de completar esto Con Con cuál es el pensamiento Que tengo Que tengo de Aristóteles Pero bueno Sin duda Empezaría por la apología De Socrates Son No sé Diría que son 80 80 páginas Más o menos Y parecen Casi Una novela Detectivesca Es un Pues eso Un Sherlock Holmes Hace 2300 años 2400 Bueno Millones de gracias Por el tiempo Como siempre Un abrazo